Lo que vamos a hacer es, del conjunto de razas que tienen algún personaje con experiencia asesina mayor que 600, vamos a eliminar, esto sería el step, las razas que tienen algún personaje con el nivel no deseado. Vale, ahora hemos hecho el step y... ¡Ay, me estoy liando! De este step, si lo ejecutamos, veremos que lo que se obtiene es el ID de la raza. Estaba reciclando. Entonces, debería hacer o bien un JOIN o bien hacer una consulta principal. Entonces voy a hacer las dos versiones, la 2.1 y la 2.2. Obtengo los nombres de las razas que están en este conjunto que he obtenido con el step. Aquí lo voy a hacer con JOIN. Aquí lo he hecho con una subconsulta y un IN. Vamos a ver si las hemos hecho bien. Perfecto. Perfecto.